El presidente de la república, Gustavo Petro, nuevamente se refirió a las elecciones presidenciales en Venezuela e hizo una invitación a un pacto americano que permita detener el éxodo migratorio. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores se reunió con funcionarios de alto gobierno para abordar la situación allí en Venezuela. Jimena Villarreal, adelante con los detalles de estas reuniones. Pues mire, efectivamente, el jefe de Estado, Gustavo Petro, propuso lograr un acuerdo, un pacto americano, esto con el fin de mitigar el éxodo migratorio. A su vez, el presidente, Gustavo Petro, se refirió nuevamente a las elecciones presidenciales de Venezuela. Aseguró que las actas del Consejo Nacional Electoral y su posterior auditoría deben ser transparentes justamente para garantizar la paz en el vecino país. Y hay que resaltar justamente que es por eso que el día de hoy se llevó a cabo una reunión entre el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y también altos funcionarios del gobierno nacional para analizar esta situación. A través de sus redes sociales, el presidente de la república, Gustavo Petro, hizo un llamado a lograr un pacto americano que permita mitigar el éxodo migratorio. Las declaraciones del alto mandatario responden a un trino de la representante a la Cámara de Estados Unidos, Alexandria Ocasio, en el cual se refirió a los comicios presidenciales en Venezuela e insistió en la necesidad de detener resultados transparentes para lograr la paz. La violencia y la represión no traerán paz al pueblo de Venezuela, para eso es necesaria la transparencia. Nos sumamos al llamado a la desescalada para abrir la puerta a la paz. El jefe de Estado coincidió con la congresista estadounidense en la urgencia de conocer las actas del Consejo Nacional Electoral y de auditarlas. Es fundamental que Alexandra y su bancada progresista nos pueda ayudar en hacer comprender a la sociedad estadounidense toda, que la manera más eficaz para detener el éxodo migratorio es lograr un gran pacto americano que contemple la democracia, la paz y el progreso en los pueblos del sur. Agregó que es necesario tener mayor democracia, paz y progreso sin carbono y sin bloqueos antihumanos. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, sostuvo un encuentro con funcionarios del alto gobierno y con embajadores de los países facilitadores y acompañantes del Acuerdo de Barbados sobre Venezuela, donde reiteraron el llamado a la paz política. ¡Gracias!